Son tiempos de reflexión, de abrazar y festejar juntos. De compartir nuestros mejores recuerdos, de regresar una vez más al lugar a donde pertenecemos, en donde el corazón se detiene y renace cada día. En Cameo Network te festejamos y abrazamos, deseándote un año 2018. Lleno de energía y motivos para sonreír.